Unicorn Zombie Apocalypse En la posición en la que tenía Enzo Pérez He puesto a Luka Modric Que he podido ficharlo En un lateral, no me acuerdo a quién tenía Pero he puesto a Jordi Alba Y en el delantero centro tenía A Giovanni Dos Santos Pero decidí fichar a Karim Benzema Que es buenísimo aquí en el FIFA Y bueno, me está funcionando muchísimo mejor Y aquí viene la jugada Y ha habido una pequeña petada ahí, pero no ha habido el gol Y bueno, vamos a ver si le ganamos Ganamos el partidito y conseguimos el El pack de oro para ver si nos toca un jugador interesante O sea, imagínate que nos toca Cristiano o algo O sea, me parece imposible Pero bueno, por intentarlo Y bueno, vamos a ver qué es lo que conseguimos Prácticamente el equipo es todo madridista Los defensas Barán y Pepe Después en el medio centro sí que es todo madridista Es James Modric y Toni Kroos Después en el ataque tengo A Karim Benzema y luego Griezmann y Carlos Vela, que la verdad esos jugadores me rinden Muy bien, y bueno, vamos a centralizarnos Ya en este mamón, a ver que no nos gane William Ese es bueno, ese tengo que ficharlo para el equipo de la Premier Tengo a Sterling y a Hart en la portería Pero a Sterling quiero cambiarlo porque es rapidísimo Pero es que es muy pequeño Y a la mínima que me meten cuerpo me mandan a tomar por culo al pobre jugador Y vamos a ver que nos metemos un Carlos Vela Que nos metemos, que nos metemos, que nos metemos Madre mía Tiene que haberla pasado ahí a lo cerdo y meter el gol típico Madre mía Tarjeta María para quién A ti, Cazorla, por cerdo guarro Por cazar zorlas No, no quiero ver la última jugada que he hecho Suficiente, sí, falta Asqueroso Mira, ¿qué haces entrando Ter Stegen, por favor? Ter Stegen no, Ter Stegen es para el minuto 90 Central James Rodríguez así Hacia afuera, digo, hacia adentro ¡El cabezazo! ¡Uh! Dame la pelotita, dame la pelotita Este es Luka Modric Este es Luka Modric ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me voy! Que soy Luka Modric, tío Que soy croata Bueno, vas a quitarme La llevo de rebote ¡Modric! ¡Modric! Bueno Y llegó el tiro con... Como si tuviera un... El pie roto o algo parecido No sé qué es lo que le ha pasado en el tiro a Luka Modric Ramsey no metas gol Que más va a morir un famoso William, William, William ¿Dónde vas? ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre? ¿Quién te ha entrenado? ¡Eh! 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 ¡Que se me mete por todas partes este tío! A este lo ficho seguro Cuidado, cuidado Venga, Ter Stegen Ahí saliendo James, James, James Te la pide Carlos Vela El pase es... Malo ¡Ay, señor! Señor, ten piedad Santi Caz Mira, tiene los jugadores un poco cansaditos Debe ser que está repitiendo mucho con el mismo equipo O tendrá solo uno Este Ramsey, ya que os he dicho No tiene que meter gol No sé si sabéis que Ramsey es un... Es un jugador del... Del Arsenal Y da la casualidad que cada vez que mete gol Muere una persona Y no es mentira, ¿eh? No es mentira Y eso no era fuera de juego ¡Ladrones! Pásame la pelota por aquí Gracias Cabezazo Que se lo llevo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, la lana Tranquilo, la lana, la lana Qué puto nombre que tiene Venga, corre Benzema Corre Corre, 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 corre Llévatela, llévatela, llévatela Esto es gol Esto es gol Esto es gol ¡Vámonos! Gol de Karim Benzema Toma gol señalándome el 8 Como si fuera Jocator de Real Madrid Raúl Vamos a ver la repetición No es un golazo, pero bueno El tema es el pase y... Y lo que se consigue Y empezamos Gracias por regalármela, hombre Vamos a por el 2-0, venga Se lo buscamos Se lo llevamos A ver Vamos ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y el 2-0, por favor Me parece que este va a recibir una boleada Y mi perro está soñando Porque está haciendo ruido No sé si lo escucháis, pero está dormido Y está haciendo ruidos Me parece que está soñando ¡Eh! ¡Esperta! Ahora Que si no... Irrumpe en el gameplay Y... Me parece que el rival se ha cabreado Y ha decidido irse ¡Ja! Pobrecito, tío Ha decidido irse Y bueno, me parece que la victoria va a ser para mí Dada las circunstancias Sí, evidentemente la victoria me la han dado para mí 0-2 Y bueno, chavales Hasta aquí todo Reventadores ha ganado 0-2 Porque este tío ha decidido irse Y bueno, chavales Nos vemos en el próximo gameplay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!